Este martes en Alaberge no te puedes perder este gran especial. León I. De Vivar está con nosotros, un gran escritor, youtuber, podcaster y nos trae todo acerca de viajes en el tiempo, alienígenas y teorías conspirativas que te van a dejar con el ojo cuadrado. Y recuerda, nos vemos este martes a las 10 de la noche en el nuevo horario por YouTube, Spotify y Apple Podcast. Pues eso, eso es todo. Eso es poco, ¿eh? Porque el Señor tiene unas tablas y un conocimiento que, bueno, se quedan pero que es tu, perfecto. Por la física cuántica y por el conocimiento de contactados como Corey Wood, el tiempo es elástico. Termina regresando al punto programado por el destino divino, por la mente universal, por el orden cósmico, por el cósmico. Tarde o temprano la reencarnación te perfecciona a tal nivel que vuelves al redil, vuelves al camino programado para tu alma. Pero sí, sí tienes la libertad de desviarlo. Se abren dos líneas de tiempo. Y tú puedes viajar de línea de tiempo a línea de tiempo, o también al futuro y al pasado. Esto es lo que es el multiverso. Fíjense, hay una forma de entender esto. De que sí hay orden y leyes que se cumplen a pesar de nuestra ignorancia y del nivel evolutivo que nuestra civilización tiene. Porque hay civilizaciones en el cosmos que viajan en el tiempo. De hecho, para trasladarse de un lugar a otro utilizan agujeros de gusano que tienen que ver con viajes en el tiempo y con distorsionar el tiempo y el espacio. Yo he estado investigando mucho la realeza, en concordancia con las 13 familias satánicas, con los Illuminati y el Estado Profundo y la Alianza y la guerra entre las fuerzas de la luz y la seguridad por la humanidad y el Plan Cótico también, etc. Y te puedo decir que solamente en el Príncipe de Edimburgo, Felipe, encontré cosas muy extrañas que podrían parecerse a algo que tenga que ver con la conspiración mundial. ¿Crees que sí estamos programados para algo? Claro que sí. La sociedad, como decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza en todos los sentidos. Es sabio, pero la sociedad lo corrompe. El sentimiento combinado con el pensamiento, que es el secreto de la magia, es el secreto de la comunicación verdadera. Este planeta ha tenido civilización inteligente muchas veces que se ha destruido una tras otra. La última destrucción fue el gran diluvio. La segunda destrucción fue el gran diluvio. La segunda destrucción fue el gran diluvio. La última destrucción fue el gran diluvio. Gracias.